Las madres de familia acostumbran a lavar en la orilla del río, los agricultores, los niños concurren a bañar, los agricultores van de un lado a otro a ejercer su labor diaria como peones, como obreros y viene una avalancha de agua. Señor alcalde, ¿desde hace cuánto tiempo usted pide estas mesas de trabajo y por qué? ¿Por qué usted solicitaba estas mesas de trabajo? ¿Qué problemas tenía o qué desastres ya había sentido desde el trasvase Olmos? A ver, muy buena su pregunta, señora periodista, gracias por la oportunidad de poder aclarar y que la población en el Perú sepa. Yo me hago cargo de la municipalidad el año pasado en enero, como todos los alcaldes del Perú, y diario a diario han venido las quejas de cada uno de los agricultores que el peote, responsablemente, a la hora que mejor le viene en gama, sueltan el agua. Y no solamente malogran los canales todos los días o interdiario, como fuera, una vez a la semana, señora periodista, sino que ponen en riesgo de las vidas humanas. Las madres de familia acostumbran a lavar en la orilla del río, los agricultores, los niños concurren a bañar, los agricultores van de un lado a otro a ejercer su labor diaria como peones, como obreros, y viene una avalancha de agua. Imagínense usted qué canal queda bueno. Y el gran problema de nosotros los alcaldes es de que tenemos que asistir con maquinaria pesada, asistir con maquinaria pesada. Pero espéreme un ratito, ¿viene un olón, viene un huaico, viene una avalancha de agua, así como usted nos dice? No, 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 señorita, eso debo ser sincero y aclarar. ¿Cómo viene? Cuéntenos. Desde el año pasado, de enero hasta el sábado 2 que se ha producido esto, mayormente venía un alto volumen de agua, alto volumen de agua, lo cual arrasaba totalmente con los compuertos, con los bocatomas que se tiene. Ah, pero ya los perjudicaba, porque ustedes con la infraestructura que tenía, claro, con la infraestructura que tenía no estaba preparada. Exactamente, es toda rústica, es empírica, señora periodista. Ay, todo eso se tiene que pensar para hacer una infraestructura de tan alta complejidad. Entonces todos los demás tenían que estar preparados y no lo están. Mire, señora periodista, ¿cómo es? ¿Cuánto importantes son las reuniones? Ahora en la reunión que se tiene en Pucaray dice que existía una resolución, acta, que cuando estaba en proyecto la ejecución de la infraestructura, de la represa de limón, que se había considerado que en todo lugar, en todas las bocatomas se hagan de cemento, que sea, y no estuviéramos sufriendo de esta manera. Ni una sola compuerta se podía hacer de cemento. Simplemente lo que se hagan los agricultores en base de sus puertos con piedra, con paja, con rama y poder echar su agua. Y siquiera eso lo manejaran responsablemente, que una vez al mes, a los 15 días, suelten el agua. Lo acepto, lo acepto. Yo le debo decir, señora periodista, el año pasado no recuerdo si fue en mayo o en junio, me invitaron a una reunión por temas de defensa civil allá adentro de la instalación del PEOT. Y yo lo primero que abordé, dieron mis técnicos el tema de defensa, y yo abordé, le digo, señor, a un ingeniero llamado Arau, que debo hacer resaltar una vez que es un malqueriado, dado totalmente maltrato a la gente, a mí como autoridad me ha tratado mal, con la forma burlativa y todo. Entonces yo simplemente, lo que yo le dije, le digo, señor, ¿y por qué ustedes son de una forma irresponsable el agua? Y lo que él manifestó es tener que decir, yo dependo de Olmos. Olmos me dice, quiero agua, yo le abro los llaves a Olmos. Olmos me dice, no quiero agua, suelto el agua para la parte de ustedes de Pucarapa o Malhuac. Digo, pero usted no ha pensado el daño que no, no, pero a mí no me interesa, a mí no me interesa a Olmos, yo trabajo para el proyecto Olmos. Ese ingeniero, yo quisiera que usted tuviera su agricultura más abajo, señores familiares, le digo, cercanos para que vea el daño que hace. No, alcalde, ya le he dicho, en la última entrevista que tengo, yo se lo puedo facilitar a usted, cuando le entrevista un periodista de Jaén del espectador, y él dice, pero ¿quién va a reparar estos daños? No, para eso está el ala y para eso están los alcaldes, ellos tienen que cargarse de su gente. Lo entiendo. Vamos a seguir hablando con usted porque esto se tiene que solucionar, son hectáreas de cultivos de arroz, me ha dicho, ahí está el Ministerio de Agricultura involucrado, y también varios ministerios que tienen que ayudarlos después de que abren las compuertas y que ustedes no tienen la infraestructura para solucionar el tema y ahora necesitan pues maquinaria pesada para solucionar todo este barro que ha caído sobre ustedes. Muchísimas gracias. Le doy alcalde Filemón Recalde, alcalde distrital de Pomehuaca.